¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Me presento, mi nombre es Yesenia Madriz y soy de Michoacán. Mil gracias a todas y a cada uno de ustedes y ustedes chicas también que me apoyan, que wow, estamos creciendo muy rápido. Yo estoy muy contenta y muy emocionada. Y antes que nada quería darle las gracias a ustedes, a Dios, a mi esposo, a todos los que me apoyan. Y vean, les quiero mostrar los resultados que tengo hasta ahorita con lo que es mi crema de Tiami. Vean, ahí está. Es una mascarilla chicas y vean mi cara. A mi me sudaba demasiado mi piel, siempre estaba como piel grasa. Y créanme que con esto es una maravilla. A mi me encanta y no se diga este chicas, vean. ¿Si ven? Yo me echo solamente una vez al día y vean. Te rinde para todo el mes. Bien, ¿cuántas veces yo lo tengo y todos los días me lo pongo? Y miren, y vean. Yo siento que me ha ayudado demasiado, no sé. Pero siento que me ha aclarado un poquito porque tenía muchas pequitas. Y vean, pues aquí yo no tengo filtros. ¿Si ven? Y como que las líneas de expresión también, chicas. Aquí se menciona en mi frente ya como una rayita así y otra aquí y vean. Así que se los recomiendo, chicas. Digo al 100%. Vean, es este. Espero que lo alcancen a mirar. De todos modos, aquí les voy a dejar el enlace y también mis códigos de descuento, chicas. Espero y lo puedan probar. Se absorbe de inmediato, chicas. Y en 30 segundos ya está súper, súper tu piel seca y se siente bien rica. Yo me lo puse hoy en la mañana, hace rato, antes de maquillarme. Y vean, siento mi piel todavía no está nada de grasosa, muchachas. Nada de grasosa y súper rico que se siente súper suavecita. Así que vean, es la combinación perfecta. Aquí. Ahí está. Se los recomiendo, chicas, a un 100%. Bueno, ahora vámonos al centro, muchachas, porque voy a ir a apagar el agua y regresando tengo que hacer un poquito de que hacer aquí, así que vámonos. Chicas, ahora me las traigo acá para el centro, que vamos a ir a apagar el agua. Me tocó venir sola, porque mi esposo no está. Miren, ya voy llegando a la casa, ahorita me voy a poner a limpiar. Entonces, está un desastre, pero primero quiero hacerme algo de comer, de almorzar, de desayunar, porque me fui bien temprano. Pensé que iba a ser rápido esto, pero pues no. Fue bien tardado, fui a apagar el agua, muchachas. Fui a apagar el agua y me tocó la ficha 171, ya imagina. Y iba la, como la siento y cacho, muchísima gente. Pero pues ya, tocaba apagarla. Y ya, se me hizo un poquito tarde, como les digo, y ahorita me voy a hacer de almorzar un bistecito, de comer, son las dos, casi las tres de la tarde ya, muchachas, como creen. Y me voy a poner a quitar todo lo del festejo de la niña. Y, a ver, que otra cosa hacemos, muchachas. Bueno, déjame pongo a hacer de comer. Vean, chicas, esto es lo que voy a comer. Carnita, aguacate, guacamole salsa, cebolla, verdurita. Tengo mucha hambre. Bueno, aprovecho para todas las que vayan a comer, muchachas. O cenar, o almorzar. Tengo de comer y vamos ahora sí a hacer ya un poquito de limpieza. Porque hay un desastre, vean. Entonces vamos a dejar de una limpiadita, porque si no, se me va a ir rápido todo el día y tengo cosas que hacer, chicas. Así que vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si les gustó como se ve el espejo más ahí, a mí sí me gustó. Y acá dejé el cuadrito. Y mi plantita la dejé para allá, miren, allá está. Quiero comprar otra base blanca de cerámico o algo así. Miren, ando, sude, sude. Ya me di también hoy, miren. Me fui a pagar el agua, como les dije, y me di mi manita de gato. Y vean. Así vamos, chicas. Vamos a ir haciendo lo que es barrer y todo eso. Ya me cansé. Nada más voy a barrer y no voy a trapear. Ya mañana le sigo porque sí me di un caminadón grande para ir a pagar el agua. Y ya estoy muy cansada. Pero ahora sí voy a barrer y voy a trapear hasta mañana, muchachos. Así que, gracias por mirarme, por ver mis videos. Estoy teniendo, digo, gracias a Dios, muchas vistas, mucho apoyo de ustedes. En mis últimos videos, yo hasta yo me sorprendo, muchachas. Mil gracias a todas por mirarme. Sé que no soy la mejor, no soy la muy profesional haciendo videos y todo esto. Pero pues es lo que, pues lo que, no es cierto. Lo que, pues ahorita, pues aún me da mucha pena. Pero, pues, o me trago, ya ven. No sé qué, me como las palabras. Así que ustedes ya saben lo que les quiero decir, chicas. Y les voy a seguir echando ganas. Y muchas gracias a todas y nos vemos ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!